Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué momento estén viendo esta transmisión, en esta ocasión estamos, estoy estremeando la colección de Mega Man, este juego fue el primero que jugué, recuerdo que era muy difícil y sigue siendo muy difícil. Por cual empezamos, empezamos con Bonman, si mal no recuerdo, si bien recuerdo empezabas con este, Bonman, Bonman, bonitos nombres. Difícil hasta no poder, con un control que era bastante difícil, aunque la mayoría es de timing, tiempo. Ah, wey. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ah, ok. Ustedes! No, 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 no. ah 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 y qué ventaja tenía estas esferas, únicamente puntos, porque no tenía movimiento adicional ahora viene la parte donde me atoro ah, otra vez vamos por la vida salta, otra vez salta, otra vez salta, otra vez a a a a a A ver si lo mato A ver si le gano ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ganico! ¡Ah! ¡Vete, carajo! ¡Ah! ¡Le iba a ganar! Ahora aquí no me tocó ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mueres por aquí, te mueres! Este era el stage Y es el stage más fácil De Mega Man 1 Los demás ya están más complicados Después de este Seguía Gunsman Ay, pero A ver si lo puedo pasar Porque el timing aquí es Bastante complicado ¡Ah! 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 Me tiró. Otra vez. Y esta solamente es la primera. Más adelante hay una bastante más complicada. ¡Oh! Otra vez me cayó. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a seleccionar otro stage, porque no, 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 está bastante complicado, bueno no, no tanto, pero, el timing ahí, lo que me gusta y lo que me gustaba Las canciones, el soundtrack, pensar que esto lo metieron en un cartucho de Famicom Bastante bueno, no me imagino como hicieron esos sintetizadores Ah, que wey, iba tan bien, iba tan bien Ah, que wey, iba tan bien Corre, corre, corre Bien Y para que tomo tantas esferas naranjas únicamente juntos Un buen score Ah, que wey Y para que tomo tantas esferas naranjas únicamente juntos Un colobo, me gana energía Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. ah si le gano creo ah 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 qué conco salteante pero ahora sí le gano y otra vez sí no hay que estar ahí ah 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 si lo podía matar hace ratito pero no me asonte ok después de este sigue el mal ah 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 cosas bastante molesta ah 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 Ah, no puede ser eso. ¡Sube, sube, 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 sube! No voy a nada salir. Y aquí necesitaba el poder de Guzmán para quitar estas rocas y poder tomar esta parte de ahí. Y como no traigo el poder de Guzmán, nos vamos por acá. ¡Ah! Me caí. Puede ser. Y ahí dejamos que se caiga porque no se tira. Ese resbalismo que tiene Mega Man. ¡Ah, cómo! ¡Ay! ¡Conso! Me va a matar, me va a matar. Ok, aquí lo importante es quedar del lado derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aquí hay que quedar del lado derecho. Ah, quedé del lado izquierdo, ¿no puede ser? Ahí está. ¡Uy! Tres rayitas, un golpe y me ganaba. Ahora. ¿Cuánto lo tiene? Vamos con Iceman. Y a estos es importante disparar a la cabeza, que si no, se separa. Y a esos pingüinitos. Ya no son una lata. ¡Pura maña! ¡Pura maña! ¡Pura maña! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Redmalismo del escenario. Y redmalismo de Megaman. ¡Oh, difícil! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡No tiene un huevo! ¡Ah! ¡Ah! El huevo aquí. ¡Ah! ¡Ah! Botón, botón Salto, salto Ahora vienen Lo difícil de este stage Estas benditas cosas Además de que te disparan También te tiran Mira, 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 no puede ser Hazte más para acá, más para acá Más, más, más No, 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 no Uy Uy Uy, sí llegó Ah, no Vale, gorro Haciendo cero vidas Que me vuelvo a caer Bailé Ah Está ahí, gente Mucho timing, mucho timing No, 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 no Otro stage No, 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 no Muy buenas canciones Uy Uy Ah Míralo Ah, pelas Ándale, penduco No, si aquí Tras eran los poderes de Iceman Conpelaba a estos Sin mayor problema No, 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 no Estoy muy sonso todavía Y eso que ya lo he jugado No puede ser, no puede ser Pero no es mucho Pero no es mucho Uy 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 Aquí Uy Me caigo Me caigo Lo bueno fue que llegué a la mitad Ah Ah, que la chilla Ah Que la chilla Tira la, tira la, tira la Ah Otra vez Ah Ahora viene lo Bueno, pero si traigo Bastante vida Aquí está la ching de su Ah 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 Ay, lo de estas madres que explotan ¡Ay! Vamos a ver si me puedo llenar O nada más me van a dar puras bolitas de joyas 2 Ah 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 Tenme tanques de energía para Megamann Miralos Pura bolita azul Pura bolita azul Puros puntos Necesito que me den Tanques de energía para Mega Man Como no los aflojan Eso Más de esos Más de esos Más de esos Puros de que quiera Más de esos Una vida Con ese me llenaba Pero no Puede ser Más de esos Más puntos Sí, creo que ya estoy lleno Ahí estoy lleno Y me tenía que caer Tanto para nada Eso me pasa por tonto Uy, 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 uy Por aborazado Puede ser Maldita respuesta Maldita respuesta Ahora sí me alcanzo la explosión Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Nada más que ahora no Espero no caerme ¿No? No, 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 no No, no No, no No Gracias por ver el video. 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 Otra vida. Otra vida. Más puntos... Más puntos... Más puntos... Eh... Con este me llené... Bueno, la avaricia... Ah... No... No... Otra vida... Otra vida... Más puntos... 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 Ok, ahora, otra vez, Iceman, pero, a diferencia de la versión de NES, de Famicom, esta, si puedo guardar esto, aceptar. Ahora, otra vez, Iceman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah... No, 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 no... Ah... Ah... Ponzo. Ah... Oop. T His own land... Mmm... no 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 ah ya bailé me tiro No Ah Me olvidaba que salían los malditos pingüinos Ah No, otra vez Tres vidas Tres vidas Sirvió de algo traumarme en el page pasado Uy Uy No, 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 no Sí, 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 sí Está ahí, está ahí Tengo que llenar a Hoodman Ah Sí, 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 caí bien Vale, gordo No, no 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 Tíralo, no saltas ¿Por qué no saltas? Eso Por la bendita agua, por eso no falta bien Eso es Dos vidas Dos vidas Ah, ya llegamos a mi peor es nada No, 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 no Eso Uy Uy, uy, 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 me caigo No Otra vez Uy Uy Hoy voy a saltar, ahora sí Una vida Ah Tíralo Tíralo Una vida Una vida Ah, no se volto Ay Sí Ya no llenamos Tengo que pasarla aquí A fuerza Uy No, no, no Otra vez Uy No, salté mal Ahora fue la primera Ah Timing, timing Si no lo hubiera llenado Las dos anteriores Ah Ah Caí Otra vez. Y no me dispares. Uy. 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 No, 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 no. ¡Ah! Me... a que salte no 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 como pueden ver sigue estando difícil coordinación estos dos complicados más difíciles pero si lo terminé en aquella ocasión tarde demasiado pero bueno me llaman uno y son seis bueno de todos estos jugué el 1 el 2 no lo jugué jugué el 3 el 4 el 5 y el 6 el único que no jugué fue el 2 que muchos dicen que es el mejor uno de los mejores si no es que es el mejor pero en realidad pues todos todos los megaman todos los rockman como ven aquí que son las portadas japonesas eran los más todos son buenos juegos todos tienen su nivel de dificultad el recuerdo que puse muchos controles muchos controles y aquí el control del xbox parece que si está aguantando pero pues por el día por este momento vamos a dejar megaman y hasta la próxima hasta la próxima y